¿Sabes qué, güey? Ahorita está el tema este de que la gente se empezó a tropezar, güey, con las ciclovías en Puebla, güey. No sé, ¿lo viste el video? No, es que no lo he visto, güey. Le he visto memes, pero no el video. Haz de cuenta que en Puebla, güey, pusieron un espacio de ciclovías, pues, y pusieron ya es en los... Ya es en el metro, no en el metro, en el... El que va por arriba, ¿cómo se llama? En Ciudad de México. Ajá. No sé cómo se llama, pues, en el... Camión. Camión más rápido que el urbano, no sé cómo se llama. En Chihuahua es vivebus. Bueno, el punto es que hay unas como topes para delimitar la ciclovía. Entonces, haz de cuenta que estaba el paso de cebra y la ciclovía a un lado, con el tope. Y la gente, como está acostumbrada a que no esté el paso de cebra y tener que pasarse por el medio de la calle, pues, se cruzaba por otro lado donde no debes de estar cruzando. Y se tropezaba con esa madre porque antes no estaba. ¿Pero qué no lo pueden ver? Ah, es lo que yo me explico, güey. Es amarillo, güey. Es amarillo, güey. Está el paso de cebra ahí. El color de la maldad. Ajá. ¡Maldad! No, es que puedo entender, güey, desde qué punto es un problema porque urbanísticamente nunca ha estado óptimo para que la gente cruce o ande por la calle en ciertas regiones. Me acordé del Lord Banquetas, güey. Está yendo por la banqueta. ¿Ese, güey? No, 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 no. ¿Alguien? Un italiano, güey, que vive en Monterrey. ¿Por qué? Que está yendo por un pedazo que debería haber banqueta, pues, y pura tierra. Y el vato está en un pinche solazo y trae a sus mocacines acá, güey. Y va echando de la madre, güey. Que si qué tan difícil es poner una banqueta, pues. Poner un árbol y un pavimento. Ajá, pero siento que el día de mañana le vas a sacar el palo a alguien, güey, por poner esa banqueta, güey. O sea, lo ideal es ponerla, güey, pero siento que hay alguien a quien le beneficie que no haya banqueta. ¿En ese caso quién sería? No sé, güey, pero, por ejemplo, güey, tú dirías, así como le estoy poniendo ciclovías, dices tú, es más un beneficio que... O sea, tú, por ejemplo, ¿te hubieras imaginado que eso hubiera pasado? ¿Que eso hubiera sido el problema? No, es que aquí no hay... O sea, yo por eso... No estaba óptimo para hacer ciclovías, de la neta. ¿En Mochi dices? Ajá. No, 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 pero yo me refiero a Puebla, güey. O sea, tú sientes que al poner eso, ibas a generar ese problema, güey. No, obviamente no, güey. O sea, pues por eso digo. Obviamente no, pero es que no es un... O sea, es un problema per se, güey. Si es que así se emplea la palabra, la neta, no sé. Pero escuché, chilo. Pero ya lo dijiste, güey, y se va a quedar, güey. Es que es un problema que al corto tiempo, pues, va a generar eso, pues. Pero a largo plazo va a educar al peatón a saber por dónde caminar, güey. Sí, espero que se haya usado bien el per se, güey. Creo que así se usa. Él le pone un pit, tío. Ya no le digas más porque... Un pit es un botón. Un pit es... Sí, güey, o sea, por ejemplo, poniendo eso de la banqueta. A lo mejor aquí el hacer que las vialidades funcionen de una mejor manera para el peatón, que es la prioridad en todos lados, le quita la oportunidad de poner establecimientos a gente, güey. Que agarra los cajones ahí en media banqueta, güey. Que queda la cola del carro a... A media calle. Así, güey. Y en diagonal los cajones. Que eso está súper mal, güey. Es que, güey... Sí, es verdad, güey. Pero ¿sabes cuál es el problema, güey? El creer que las calles o que la ciudad le pertenece al vehículo, güey. Sí, por eso digo que el peatón es el principal. Nunca, güey, le ha pertenecido a la calle al vehículo desde la prehistoria. No, sí le pertenece, güey. Pero no debería. Ah, caray. O sea, ahorita... No, ahorita sí, pues. O sea, ahorita sí, pues. Pero en los inicios de la humanidad nunca le ha... ¿Cuándo crees que había empezado con el vehículo? Pues no sé, güey. O sea... Yo creo que la revolución industrial, ¿no? Ah, pues sí. De ahí salió, güey. Pero se empezó a masificar años después. Ya cuando era más accesible, güey. Pero la pregunta no es cuándo empezó, güey. Sino por qué, más bien. ¿Por qué vieron más accesible, güey? Es que yo creo, güey, fue un cambio de paradigma, güey, el vehículo. Y todos lo veían como... El futuro. El punto. Sí, güey. O sea, el punto en el que todos podemos llegar a tener uno. Decían, ah, pues vamos a necesitar calles más grandes. Pero todos lo miraban desde la perspectiva que todos tenían que tener uno. Y que era casi... Iba a ser normal en un futuro. Casi ley, como dices. Cuando no, güey. El tenerlo, güey. Yo, la neta, güey. A mí nunca me ha gustado la idea de tener... O sea, sí quise tener un carro, güey. Pero, por ejemplo, es tal de la casa, güey, que yo soy el que más lo usa y aún así no lo uso tanto, güey. No me siento a gusto. Por ejemplo, cuando voy a una fiesta, güey, y sé que voy a tomar, güey, no me gusta llevarme el carro, güey. Y aunque vaya con amigos, güey. Si me quedas cerca, güey, me vengo muchas veces caminando, güey. Si me supe a los camiones de aquí en Mochivía, llegué en un Uber, güey. Sí, mon. Pero, o sea, a mí, güey, nunca me ha gustado tanto la idea del carro. No sé por qué no me... No, sí manejo bien, güey. Todo el peor no tengo problemas para estacionar. De andar en carro, pues. A mí me gusta caminar, güey. O sea, yo si pudiera caminar, caminaría más aquí en la ciudad. Pero es que el problema, o sea, güey, ese pinche solazo de qué ganas te dan, güey. O sea, una es, güey, dos, que no se puede. Ah, sí, güey, que hay muchas cosas que te interfieren, güey. Luego, por ejemplo, la mochina es tan grande, güey, como para decir... Un metro, no se podría ir a un metro. Ah, no, 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 güey, no. Ocupas una ciudad mucho más grande. Sí, o sea, no hay un sistema... Ni siquiera para los camiones. Es para que hubiera mucha ciclovía, güey, la neta. Ciclovía. Es que, ¿sabes cuál es un poco la solución a eso, güey? Van a empezar, güey, peatonalizar. No, güey, tiene mucho que ver. Porque ya cuando menos se tapa, güey, te hace más o menos el transcurso. Y dices, ah, me puedo ir, hay sombrita, no sé, güey. La hora que sea, güey, debe haber sombra. Y la otra es, güey, que si la distancia es larga y aunque haya sombra, dices tú, ah, pues me puedo ir en bicicleta. Pero ya de atravesar de punta a punta la ciudad, puedes decir, si hubiera un buen sistema urbano, güey. Porque la neta, güey, ¿por qué no es el sistema urbano? La neta de los camiones ni se te antoja subirte, güey. No, sí, güey. Si fueran los camiones... La gente se para donde quiera, güey, a detener el camión, güey, para todo el transporte. Ándale, o sea... Esa es una, güey, o sea, es un problema, la neta. Y que te genera muchos contratiempos, güey, o sea, muchos imprevistos. Ajá. Y la neta, las cosas no se hacen para que funcionen bien, güey. Pero, por ejemplo, si hubiera eso mínimo, esa infraestructura mínima, güey. Pinches árboles, güey. Fuera más eficiente, güey. Sí, o sea, y todo sería mucho más sustentable, pues así decir. La gente ya no diría, ah, pues ya no hay necesidad de agarrar el carro, lo empezarían a usar menos. Si hubiera un buen sistema urbano, decía, vaya, ¿para qué quiero comprarme un carro? A lo mejor lo uso y lo invierto en mi casa o lo invierto en algo personal. Puedo estudiar algo más, no sé. En su calidad de vida. Sí, o sea, por eso los países del primer mundo tienen esos servicios básicos, güey. Porque te ahorran mucho dinero, güey. No hay peo, güey, que te cobran un poquito más de impuestos, güey. Pero mínimo teniendo eso, güey, o sea, ya los das con gusto, güey. Pero que te cobren más, güey, que no cambien nada. Ándale, güey. Güey, el camión que ha sido diferente, güey, aquí... Eh, güey, es el mismo... Eh, güey, son camiones, güey, que compran de Estados Unidos usados, güey. Exactamente lo mismo, güey. Y ahora vale doble ya, güey. Ya, ándale, güey. Y luego esa madre... Nomás por el mame que traía en aire ya, güey. Güey, nomás uno me ha tocado que trae aire, güey. O sea, está ya... Y fue hace años. Se me da que lo volví a agarrar, güey. Tiempo después y ya no traía... No iba a sentar una tabla, güey. O sea, yo me siento mal, güey, porque no suelo tomar camiones, güey. Pero cuando llegué a tomar camiones, güey, nunca vi una diferencia, güey. Sí, güey, o sea, te incentiva más el pinche camión, güey. En lugar de decir, ah, para agarrarlo y ser más, no sé, amigable con la ciudad y con el ambiente, güey. Que tuviera horarios también de llegar y de salida, güey. No estar esperando a ver a qué hora llega un camión, güey. Sí, güey, o tener que decirle a alguien, eh, ya paso el camión, güey. Sí, man. Es, güey, yo digo que hasta tiene una aplicación, güey, que te permita saber, güey, por dónde va el camión. No creo que sea tan difícil, güey. La ruta que te diga. ¿Qué ruta tengo que dar para llegar aquí? Ándale, güey. Este. Ah, ok. ¿A qué horas pasa? De hecho, creo que es el proyecto de Litzel, güey. Que traigan... ¿En dónde? En ur... Ah, o en investigación, güey. Algo bien. Bueno, pues sí, güey. La neta sí es algo que se agradecería... Ah, sí, güey. Que se agradecería bastante, güey. Y, o sea, no es algo tan difícil, güey. No, güey. Las rutas ya están trazadas, güey. Ajá, o sea, es cuestión de meter buenos camiones, güey. O sea, ni siquiera te estoy pidiendo esos dos pisos como los de... Simón. O los... ¿De dónde ves? En Inglaterra, güey. Y así lo metieron en Ciudad de México, güey. Normalmente son como diez, güey. Pero, o sea, algo bien, güey. Sí, algo que funciona. Algo que digas tú... Puedo agarrar esta madre y estoy bien, güey. La neta, viajo bien, cómodo, güey. Y sé a dónde voy a llegar. Más o menos los tiempos. Con arreglar la infraestructura, güey. Sin arreglar los camiones, güey. Yo creo que sería un cambio totalmente... No, güey. Entonces hay que cambiarlos, güey. No, sí. Hay que cambiarlos, güey. Te lo digo yo, güey. Pero... O sea, estoy consciente de que hay que cambiarlos, pero cambiando la infraestructura, güey. Sí, pues... Sería mucho mejor, güey. Tener que invertirle en los camiones. Partir primero de eso, pues. Ajá, güey. Y después vamos cambiándolos de a poco. No tiene que ser de un jalón todo, güey. Sí, güey. Es que hay muchos problemas. Es el estilo...